Primero que quede claro que ni somos héroes ni elegidos, pero lo que si nos toca es abrir los ojos, despertar, que conecta la extinción de los dinosaurios con los enontes, con esa cultura maya que no conocía los límites entre su vida y la naturaleza, un todo armónico, la pequeña y diminuta presencia en el tiempo. Era evidente que querían decirnos algo, entre la oscuridad y la sombra, siempre sombramos eso, ante la armonía, independientemente de la grandeza o aparentemente de sí, y que de alguna forma le dice que tan solo estamos aquí para disfrutar compartiendo la inmensa belleza. Todo por Tulum. Vamos a salvar a Tulum. De la ignorancia en el poder, todos necesitan saber la verdad. Tulum cuenta con tu energía para ello. Tú sabes, es Tulum. Lo sabe. Sí. 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 De la ignorancia en el poder, todos necesitan saber que la información va a lo que nos agarra a la casa. Sí. 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 Otra noche con otra vida quizás yo te escondí Otras problemáticas básicas fue lo que te respondí Si la piensas aún no me sorprendí de que eres así Y a su vida aparte yo te escondí Llévame al mar y esa noche mi amor Llévame al mar y quiero oír el amor Llévame al mar y esa noche mi amor Llévame al mar y quiero oír el amor Llévame al mar y esa noche mi amor Llévame al mar y esa noche mi amor Llévame al mar y esa noche mi amor Gracias por ver el video. 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 Gracias.